Este robusto desempeño refleja el impulso que sigue mostrando la economía dominicana de nuestro país. En el mes de septiembre de este año, el indicador mensual de la actividad económica arroja un incremento interanual de 8,6% en comparación con septiembre de 2017 mes en que la economía estuvo un tanto ralentizada por los huracanes Irma y María. En agosto la economía creció 8,6%. En promedio nos da para los meses de enero-septiembre 6,9% y es evidente que ese mes también influyó. Es importante resaltar que todas las actividades económicas presentaron variaciones positivas, siendo la mayor incidencia en enero-septiembre. Reconstrucción 10,9%, zonas francas 12%, zonas francas 12%, comercio 8,9%, salud 8,7%, comunicaciones 8,7%, servicios financieros 7,7%, agropecuarios 6,9%, transporte y almacenamiento 6,7%, manufactura local 6,3%, energía y agua 6,1% y hoteles, bares y restaurantes 5,4% entre otras.